La Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua, en conjunto al Círculo de Cronistas Deportivos de Carazo, impartieron el primer seminario regional de actualización deportiva 2014, dedicada al cronista Manuel Zapata, con más de 25 años ininterrumpidos en su labor de comentarista deportivo. El objetivo que persigue este seminario es mejorar y aprender muchas técnicas para la difusión de las transmisiones deportivas, programas radiales, televisivos y escritos, el manejo adecuado de la tecnología en el momento de la locución, así como los chats anónimos, las llamadas al aire y los comentarios o críticas que se emanan de los oyentes. Y es el contexto del mundial, por ejemplo, el profesor Rondoño, por ejemplo, el caso de que el taekwondo y las luchas son niveles panamericanos que hay también aquí, me entrañó que no hubo ajedrez. El caso del POMARE, si nosotros vamos a hacer este seminario, por ejemplo, León y Cherandega, olvídate del fútbol, ahí no hay, me explico, es así de esa manera. Y nosotros hacemos los contactos con las federaciones deportivas nacionales para que nos faciliten a los disertantes y así de esa manera trabajar. La idea es ir creciendo como cronistas. Mira, muy positivo, y eso se nota, digamos, en el auditorio, en la forma, estoy hablando del auditorio y los participantes, la atención que le mostraron, porque esto fue también como un seminario de taller con la demostración con los atletas. Claro, uno no quiere salir de los temas, quiere seguir y seguir con algunos temas más. Por supuesto que es muy positivo y se abordó, me parece, los temas puntuales de la región, que son muy importantes. Y sobre todo, el tema del periodismo, hay que hacer mucho más fácil eso del periodismo. El cronista deportivo Manuel Zapata Vázquez agradeció profundamente que este primer seminario fuese dedicado a su persona y por su ardua labor como comentarista. En particular, pues, te quiero decir que un logro durante 25 años estar a través de los programas deportivos, estar transmitiendo en una sola radio, para mí es un gran logro, para mí y mi familia, pues, y sobre todo, darle gracias a Dios que me ha llegado tanto, pues, en esta vida. Y agradecido con la Asociación de Políticas Deportivas de Nicaragua, y el presidente Armón César Ábalos, pues, que me han dedicado a este primer seminario de los 12 que van a llevar en el año a toda Nicaragua. ¿Cuál es el mensaje para los cronistas deportivos en este tipo de seminarios para que sigan...? Bueno, a los jóvenes periodistas, a los que están estudiando periodismo, que sean éticos, que sean transparentes, que sean veraces al dar sus informaciones. Y que cojan esta carrera como cronista deportivo, que es el periodismo deportivo, que es muy bonito y da mucha satisfacción. Actualmente, el cronista realiza un programa radial en Radio Estéreo Sur, llamado Enfoque Deportivo a las 6 de la mañana. Para más noticias en menos tiempo, este es un reporte de Francisco Rojas Andino.